Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un diálogo interactivo para discutir sobre las constantes e imparables violaciones a los derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desata a diario sobre los ciudadanos nicaragüenses y de forma aún más recurrentes desde abril de 2018, con el inicio de las protestas sociales. La Oficina sigue documentando graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Nicaragua desde el 2018. Sigo descorazonada ante la falta de acción para prevenir estas violaciones y ante ese alejamiento continuado por parte del gobierno, de los derechos humanos, el Estado de Derecho y otros principios democráticos básicos. Los líderes indígenas, los líderes políticos, los miembros de la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos y otras personas como los periodistas han sido objeto de ataque sistemático por parte del gobierno por expresar opiniones distintas. Muchos están en el exilio sin posibilidad de volver. El encarcelamiento a opositores, el cierre a ONGs, la propaganda gubernamental camuflada en los centros educativos y la persecución a la Iglesia Católica fueron los puntos que más generaron preocupación en los delegados internacionales, mismos que se pronunciaron en desacuerdo contra la inmensurable represión. El tema que más pareció inquietar a los delegados fue la brutal arremetida que el gobierno lanzó contra los líderes indígenas del partido político Yatama. La cancelación de la personalidad jurídica de la agrupación indígena y los secuestros a Brooklyn Rivera y a Nancy Enríquez, líderes de Yatama, levantaron las alarmas en la ONU. Esta es la segunda ocasión que Daniel Ortega ha venido cometiendo atrocidades en nuestras comunidades desde 1979 hasta hoy en día. Nosotros queremos vivir paz en nuestra tierra. Recientemente se conoció que Nancy Enríquez fue condenada a ocho años de prisión por dos de los delitos preferidos de la dictadura para sentenciar a los opositores, propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Los integrantes de Yatama difundieron videos donde hablaban sobre el caso de Nancy, con la esperanza de que la comunidad internacional escuchara sus demandas. Un deseo que fue cumplido por la alta comisionada adjunta de la ONU, Nada al-Nachif, quien trató con severidad el caso de los líderes indígenas secuestrados. Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante. Estas medidas son de suma preocupación en el contexto de las próximas elecciones regionales en la costa del Caribe previstas en marzo de 2024. Los diplomáticos destacaron la situación de Brooklyn Rivera, ya que a diferencia de la lideresa se desconoce su paradero y estado de salud. Aunque Yatama fue un aliado de la dictadura, luego decidió alejarse de los represores y eso no lo perdonaron. La persecución a los miembros de la iglesia fue otra de las acciones represivas que varios representantes de estado calificaron como preocupantes y escalofriantes. Según la investigadora Marta Patricia Molina, este 2023 fue el peor año para los guías religiosos y sus peligreses, prueba de la incomodidad del régimen con la entidad religiosa, es el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez Lagos, quien el 17 de diciembre cumplió 500 días capturado en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo. El líder religioso está con el rostro demacrado y más delgado, pero siempre conserva su serenidad. Condenamos enérgicamente los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega y seguimos pidiendo la liberación inmediata e incondicional del obispo Rolando Álvarez y todos los detenidos injustamente por ejercer sus derechos humanos. El gobierno ataca instituciones religiosas, ONGs y universidades, eso es deplorable. También estamos pasmados porque de manera injusta se ha revocado la ciudadanía de oponentes políticos, activistas en la sociedad civil, estudiantes y líderes religiosos. Estamos comprometidos a colaborar con la comunidad internacional para restablecer la democracia y el respeto por los derechos humanos de Nicaragua, sobre todo ahora que se cumple el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, Ortega ha dejado claro a la comunidad internacional que no quiere injerencias ni rendirle cuentas a los organismos que velan por los derechos humanos. La pareja dictatorial espera que frente a cada una de sus prácticas represivas nadie se pronuncie. Ante las acusaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen, sin ningún tipo de culpa o arrepentimiento, se libró de cualquier responsabilidad. A través de un video presentado en la reunión, Wendy Morales, funcionaria sandinista y procuradora general de Nicaragua, transmitió una respuesta agresiva contra la ONU. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua manifiesta una vez más y con firmeza su total rechazo a este tipo de mecanismos e informes que lejos de representar un verdadero interés y defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, constituyen una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad de las familias nicaragüenses, así como de nuestra soberanía. Una vez más, estamos siendo testigos de cómo este organismo que ahora usted dirige manipulan estas actualizaciones con la única finalidad de cumplir con los esquemas de dominación e injerencismo de los países imperialistas que no ceden en su afán de querer someter a nuestro país a sus designios. Por ello, manifestamos nuestra total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio que intentan sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos, al derecho internacional y a la naturaleza de las relaciones respetuosas que deben existir entre los estados. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos ONU condena la represión de Ortega, quien cada día se aleja más de los derechos humanos. Para esta edición consultamos a defensores de derechos humanos y opositores que analizaron la presentación del informe de la ONU y la catalogaron como un progreso positivo por parte de la comunidad internacional. De recordarle que estas actualizaciones son totalmente unilaterales, subjetivas y parcializadas, no reflejando la realidad de los derechos humanos en nuestro país y de los significativos e importantes avances alcanzados en la garantía de derechos como la salud, educación, vivienda, recreación y otros necesarios para tener una vida digna, segura y en paz. Exigimos respeto para nuestro pueblo, nuestra soberanía y nuestro modelo político, económico y social porque a nuestro gobierno le corresponde asegurar con optimismo y con toda adversidad el derecho fundamental de las familias nicaragüenses a vivir con bienestar desde la dignidad, la soberanía y la autodeterminación por el bien común, implementando políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud, la educación y en general el bienestar de todo el pueblo para seguir garantizando soberanía, autodeterminación, paz y derechos humanos. Aunque los Ortega Murillo intenten romantizar el país e intentar venderlo como seguro, no pueden esconder bajo la alfombra su larga lista de crímenes y delitos cometidos contra las personas que cuestionan y se opongan a sus órdenes. Desde el estallido político de 2018, la dictadura embistió contra los ciudadanos y movimientos sociales que se levantaron para exigir una sociedad y un gobierno democrático. A partir de entonces se ha encargado de difundir miedo a la población para que guarden silencio ante cualquiera de sus actos corruptos e ilegítimos. Este año comenzó con su campaña represiva con la expulsión de 222 presos políticos a Estados Unidos, que aunque obtuvieron su libertad, perdieron su nacionalidad y el gobierno confiscó sus bienes. Recientemente, otra de sus agresiones que rebasó fronteras fue la oleada de odio y asedio contra Karen Celeberti, exdirectora de Miss Nicaragua. A pesar de que fue una de las asesoras detrás del triunfo de Cheney's Palacios, primera nicaragüense en ganar el concurso de belleza más popular e importante del mundo. Por mucho que los Ortega Murillo intenten excluirse y encerrar a Nicaragua en su propia burbuja, la comunidad internacional ya está al tanto de su mandato represivo, tal y como lo indicó el reporte de la ONU, que se encargó de desglosar los principales actos represivos que la dictadura cometió este 2023, que concluyen que en el país hay ausencia de cualquier tipo de libertad. El informe presentado por la ONU esclarece que hasta la fecha continúan documentando graves violaciones de derechos humanos. La alta comisionada adjunta de la Oficina de Naciones Unidas expresó que se siente desalentada por la falta de medidas para evitar que ocurran tales violaciones por parte de Ortega y Murillo y agregó que la pareja gobernante sigue distanciándose de los derechos humanos, del estado de derecho y los otros principios democráticos fundamentales. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más valora como positivo el seguimiento de la comunidad internacional a los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos que ocurren casi a diario en nuestro país, entre los cuales se destacaron las detenciones ilegales o arbitrarias, una nueva política de desaparición forzada de personas, el destierro de personas, la situación de apatridia en que se encuentran centenares de nicaragüenses, la desprotección estatal y la criminalización a todas las personas consideradas como opositoras o disidentes. Efectivamente nos encontramos en una grave crisis de derechos humanos, por lo que el consejo dentro de sus mandatos ha procurado seguir defendiendo y evidenciando estas violaciones que sigue cometiendo la dictadura. Escuchamos al defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, quien valoró el informe de la ONU como positivo, pues refleja las violaciones a la libertad de expresión e ideología política. El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro coincidió que este informe es un avance de cómo se encuentra la situación sociopolítica de Nicaragua ante el resto de países del mundo. Además calificó de deplorable el informe del régimen. Valoro positivamente el reporte de la alta comisionada adjunta sobre el caso de Nicaragua, porque este es un ejercicio que ayuda a mantener viva la causa de Nicaragua y la defensa de los derechos humanos en un foro tan importante como es Naciones Unidas. Fue claramente obvia la estrategia de la dictadura de utilizar el mismo lenguaje inapropiado, cosa que tomó nota la alta comisionada adjunta con el retiro de la representante pasada en el evento sobre discriminación contra las mujeres, lo reiteró, no lo dejó pasar la alta comisionada adjunta. Mientras que el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, Khalid Dani Ramírez Ayerdis, comentó que las actualizaciones pertinentes brindadas por la ONU ayudan a visibilizar los actos represivos del régimen, aunque lamentó que el pronóstico para el próximo año sea la multiplicación de los mismos. El informe que se presentó hoy en la ONU es de actualización, es un reporte que evidencia que Nicaragua continúa bajo un régimen atroz, que 2023 es uno de los peores años de este régimen, que seguramente no se va a detener en sus múltiples formas de violar los derechos humanos y de atacar a sectores generales y específicos de la población nicaragüense. Además, los opositores consultados para este podcast coincidieron en que la represión a la Iglesia Católica y la farsa electoral, que se cocina para marzo de 2024, constituyen una esfera de preocupación para la ONU. Hago un llamado al gobierno, una vez más, a aceptar nuestra oferta de diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos que azota a Nicaragua desde 2018, recordó la delegada internacional, palabras que aparentemente no llegan al régimen. Casos reiterados de detención arbitraria de aquellos que ejercen sus libertades fundamentales, 17 mujeres y 54 hombres, incluidos opositores políticos y defensores de derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente según fuentes de la sociedad civil. Medardo Mairena, líder y fundador del movimiento campesino, fue uno de los que tuvo la oportunidad de tomar la palabra en la ONU y brindar su testimonio como una de las víctimas de la represión del régimen. El activista político expuso ante los embajadores y diplomáticos que fue condenado arbitrariamente a 229 años de prisión y que fue torturado, desterrado y declarado apatria por el gobierno de Ortega y Murillo. Creo que el informe del acto comisionado está bastante bien, es decir, recoge las distintas demandas y denuncias que los distintos hermanos de lucha han venido denunciando todo este tiempo por sus violaciones a los derechos humanos. Es así como la comunidad internacional, a través de los organismos de derechos humanos han identificado los violadores de derechos humanos, los que han cometido delitos de lesa humanidad. Es por eso creo que es importante continuar siempre en la lucha, luchando para que podamos alcanzar la libertad de todos los presos políticos. En unos momentos analizamos la postura de los diplomáticos de la ONU ante la situación política de la Costa Caribe. ¿Qué está pasando con esa convocatoria y en una de las zonas más alejadas de la nación? Te lo explicamos cuando regresemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Los concejales, autoridades de llantamas regionales y municipales están sesionando con normalidad. Aunque se les ha quitado la personería jurídica al partido, ellos han sido convocados a sesiones que han realizado en el consejo regional, en la alcaldía municipal. Todo sigue con normalidad, como que no pasó nada. No, 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 no me han hecho saber. No tengo entendido de que estén siendo perseguidos. Hay un total silencio. En aproximadamente tres meses se realizarán las elecciones en el Caribe de Nicaragua, una farsa que preocupa a los delegados de la ONU y a los opositores que hoy nos acompañan en este podcast. A las ponencias tanto de la ONU como entre el otro estado se enfatizó en la situación de violaciones a la iglesia católica y en las próximas farsa electoral a la costa caribe. Situaciones que evidentemente son reflejadas por algunas circunstancias. En primer lugar, cuando referimos violaciones a la iglesia católica o a la feligresía en general, referimos violaciones a la libertad de conciencia y religión. Un derecho perseguido por el estado debido a la importancia que éste ha tenido. La iglesia católica ha significado un acompañamiento constante a las víctimas de la represión. Perseguir a los acompañantes es perseguir a las únicas personas que en Nicaragua alzaban la voz en los últimos tiempos. Pedían por la libertad de los brazos políticos de forma pública. Perseguir a la iglesia católica ha significado dejar en mayor vulnerabilidad a las personas y a la víctima en el país, en Nicaragua. Además de realizar una resignificación de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, una resignificación para propagar el culto al partido de gobierno. Y evidentemente también cuando hablamos de la próxima farsa electoral, hablamos de otros patrones nuevos que han acompañado a esta represión como una farsa electoral previa o con desapariciones forzadas previas, como el caso de Brooklyn Rivera, quien tiene más de tres meses desaparecido. Otros disidentes también u otras personas han estado en este patrón de represión, además de la cancelación del partido de Yátama. Pero esto no solo es por el derecho a elegir y ser electo, sino que también por una vulneración y una situación de extrema vulnerabilidad en que se deja a las poblaciones indígenas. Por eso una preocupación sumamente enorme, porque el atacar las elecciones es atacar también la autodeterminación de los pueblos indígenas, es atacar también la cosmovisión de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Por ende, tiene afectaciones sumamente graves, sobre todo cuando estamos en un estado que garantiza la plena impunidad. Según Ramírez Ayerdis, este sector sufre nuevas formas de represión por parte del régimen, que también busca acabar con la cultura y el sistema político de la costa caribe, debido a las diferencias étnicas. En el tema de la costa caribe es una preocupación central, porque la costa caribe ha dejado de ser una situación que preocupa por ser crímenes de lesa humanidad y ha pasado a ser genocidio. Entonces, el genocidio, que es otro crimen castigado por el derecho penal internacional, tiene por finalidad la destrucción de una población específica. por sus características étnicas, sobre todo, étnicas, nacionales, culturales, pero en este caso son étnicas. Entonces, el estado de Nicaragua en este año ha demostrado su voluntad de la desaparición de muchas comunidades y pueblos del Caribe Norte, sobre todo. Entonces, lo que el informe trata de evidenciar es como las situaciones que más se han agravado este año y que constituyen una grave violación a la orden internacional, sobre todo al derecho penal internacional. Ha rechazado estas prácticas reiteradamente. Agradecemos la presentación clara de la compañera Wendy Morales esta tarde. Ratificamos nuestro apoyo incondicional al gobierno sandinista y al pueblo de Nicaragua en sus legítimos propósitos de justicia, bienestar y emancipación social. Pero en el hemisferio también hubo países que defendieron a capa y espada a los Ortega Murillo de las acusaciones hechas por el organismo. Lo que hizo a comunicarse con los representantes de Cuba, Corea del Norte, Eslao, Eritrea, Bielorrusia, Irán, Sri Lanka, Algeria, China, Venezuela, Siria, Bolivia y Honduras. Aunque la participación de Honduras estuvo un poquito más centrada en la importancia de los derechos humanos, pero definitivamente fue una expresión de apoyo a la dictadura. La de Argentina fue bastante categórica y mostró ya el cambio de política cuando dijo de que ya Argentina va a ser parte del grupo en el cual ha estado y se reincorpora en el grupo de defensa de los derechos humanos. Así que esas son las dos grandes cosas nuevas que ha habido, digamos, en el tema de Argentina en una posición un poquito distante de Honduras, de este bloque de todos los regímenes, aunque sí fue y siguió siendo una posición de apoyo. Días atrás, el régimen orteguista le pidió a su hermana nación venezolana que le cubriera la espalda durante el diálogo interactivo de la ONU. En guerra avisada no muere soldado, dice el popular refrán nicaragüense. Efectivamente, en una muestra de que entre las dos dictaduras corruptas e ilegítimas se defienden, el embajador de Venezuela no se presentó personalmente a la sede del organismo en Ginebra, Suiza, pero sí envió un video en defensa de su par. La organización oral contra Nicaragua, mandatada por una resolución injerencista y politizada de este consejo, que instrumentaliza a los derechos humanos en favor de agendas ocultas contra este hermano país. Nicaragua padece el asedio permanente de los Estados Unidos y sus aliados, con cuentas e ilegales medidas coercitivas unilaterales contra su pueblo, impuestas con el mayor cinismo en nombre de los derechos humanos. Exigimos el cese inmediato de estas MSU. Valoramos, por otro lado, la determinación de su gobierno para proteger los derechos humanos de su pueblo, con avances en los disfrutes de los derechos económicos, sociales y culturales, y con logros en materia de seguridad e igualdad de género. Evidentemente, también se contó con el apoyo de otros países, pero la dictadura en este momento, tal como circuló en noticias anteriores, solicitó a la comunidad internacional, básicamente, a sus aliados, a estados autoritarios que también son violadores de derechos humanos, el apoyo. Y algunos estados con estas características dictatoriales que cometen violaciones graves a los derechos humanos, básicamente han tomado una postura de protegerse entre ellos mismos y de apoyar y de criticar los informes que cuentan con testimonios, con evidencias, que cuentan con una base sólida en donde se denuncia de forma sistemática las violaciones a derechos humanos en el país. Sin embargo, evidentemente, estamos ante una política de estados autoritarios en tratar de protegerse y negar las violaciones a derechos humanos que incluso ellos mismos cometan. La alta comisionada de la ONU persiste en hacer el llamado a Nicaragua para que revierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.